En el año 2050, una de cada cinco personas en el mundo tendrá más de 60 años. Las personas mayores son más propensas a sufrir accidentes o a desarrollar problemas de salud debido a sus condiciones fisiológicas o a su edad, por lo que en muchas ocasiones pueden necesitar de primeros auxilios. Pero si son estas personas mayores las que tienen que aplicar primeros auxilios, ¿cómo reaccionan ante una situación de emergencia como una quemadura, un corte o un problema de salud grave? Yo, por ejemplo, yo hablo por mí, si no es mucha sangre, reaccionaría, pues no sé, llamando al SAMU o llamando a alguien, no sé cómo, depende de lo que fuera. Agua fría, agua fría y la pomada de linitul. Un señor le dio un infarto fulminante aquí, precisamente aquí a la vuelta, y hemos llamado al SAMU y otro señor que estaba por aquí paseando, que era jubilado, que era doctor, le dio unos masajes cardíacos y yo le ayudé, me dijo cómo tenía que colocar las piernas y tal, llegaron los del SAMU y han dicho que precisamente se había salvado gracias a eso. Pues eso, betadine y el agua fría, de momento ya está. Y otras cosas más importantes, avisar. Soy humanitario, pero soy humanaza. No sé curar ni una herida, ni, desgraciadamente, atendería con todo el amor de mi corazón, pero nada de destreza en mis manos. Ni idea, ni idea, pero ni idea, ni idea. Vamos, si veo a una persona, se me ocurriría llamar a una ambulancia. Las personas de edad avanzada cuidan cada vez más de los nietos, sus parejas o de otros familiares. En caso de accidente o enfermedad de estos, en muchas ocasiones son los únicos que les pueden prestar una primera ayuda. De saber o no primeros auxilios, puede depender que las consecuencias del accidente o el problema de salud tengan consecuencias peores. Yo creo que es importante, cada vez más, en este contexto de envejecimiento saludable, que pensemos en los mayores como proveedores de sus primeros auxilios, como cuidadores de sus nietos, como vecinos de su entorno, que llegado el momento pueden ayudar a otra persona mayor o pueden ayudar a una persona joven. El hecho de haber alcanzado una determinada edad no significa que no se puedan aplicar primeros auxilios, y mucho menos que no se puedan aprender unas técnicas básicas que ayuden a hacer frente a una situación de emergencia. Yo diría que no hay un límite de edad a la hora de aprender primeros auxilios. Cualquier persona mayor puede aprender cosas muy básicas que pueden ayudar a resolver una pequeña hemorragia, una herida o una caída que se pueda producir en el día a día. Esta es una opinión que comparten los mayores, que creen que todavía pueden aprender técnicas que les ayuden a salir de un apuro. Si son cosas así sencillas, básicas, yo creo que todo el mundo está capacitado para aprenderlo. Pues me gustaría, claro, aprender y saber socorrer a cualquier persona, me gustaría. Sí, no tendría tampoco ningún rechazo a hacerlo. Desde su fundación, Club Roja está íntimamente unida a los primeros auxilios. La formación en este ámbito supone una parte importante de la actividad de la institución a nivel mundial. Alrededor de 14 millones de personas son formadas todos los años en primeros auxilios por la Club Roja y la Media Luna Roja. Cada vez es mayor el número de personas mayores que reciben una capacitación que les ayude a salvar vidas. Condotivo del Día Mundial de los Primeros Auxilios, Club Roja quiere destacar el valor de las personas mayores como un recurso importante de la sociedad y como un colectivo que aún tiene mucho que ofrecer a esta sociedad. Gracias. 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 Gracias.